Concejales de la ciudad de Ipiales dieron a conocer que se ha venido realizando un análisis de la seguridad, situación que ha terminado en que la propia comunidad tome medidas por sus propias manos. Se ha citado a secretario de gobierno, se ha hablado con el coronel Rolfi, y definitivamente nosotros en el consejo lo tocamos muy, muy profundamente, sabemos que el problema es gravísimo lo que está sucediendo en Ipiales. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer definitivamente es crear unos comités de seguridad en los diferentes sectores, pero apoyados por la policía porque es que lo que ocurre es que ahora como hay tanta inseguridad, se está tomando la justicia por mano propia, de las cuales nosotros creemos, de que puede existir un grave problema hacia futuro donde la ciudadanía comience a armarse y de todas maneras esto se iría a una situación del orden público que no queremos que eso suceda. La policía debe humanizarse y tener más contacto con la comunidad, ya que la percepción es mínima por parte de los habitantes de Ipiales. Pero una cosa es que la policía se humanice. Yo venía hablando en este momento con el padre Leandro, y estábamos diciendo que la policía lo que se está creando es una imagen de despotismo, de superioridad ante la ciudadanía, ante la sociedad civil. Nosotros creemos que la policía tiene que cambiar de actitud. Ya no estamos hablando de que la policía está hablando en la época que sucedió antes de la firma del acuerdo de paz, donde todo el mundo éramos sospechosos de que éramos guerrilleros. Tenemos que entender que la policía tiene que cambiar de mentalidad, como tenemos que cambiar de mentalidad toda la sociedad civil. Mirarla a la policía como el amigo, pero que la policía también lo mire a uno como el amigo, no como el enemigo.